Estamos entregando el bolsón alimentario perteneciente al periodo de mayo. Hemos hecho algunos cambios con respecto al mes anterior, tratamos de hacer alguna rotación de los alimentos. Se están entregando 10 productos, como es habitual, y tratamos de cambiar. Por ejemplo, el mes pasado dimos paquete de lentejas, ahora estamos brindando arberjas. Cambiamos un poco las galletas saladas, que ya la gente venía recibiendo todo el año pasado, galletas saladas por algunas galletas dulces. Así que bueno, para hacerlo variadito, para que no se cansen de siempre los mismos alimentos. Bueno, a esta hora, aproximadamente 20 minutos que comenzó la entrega, ya han venido muchos a retirar su bolsón. Sí, estamos recibiendo a la gente, estamos hasta las 12 del mediodía, hemos empezado a las 10 de la mañana. Y bueno, el frío capaz que los tiene un poquito retenidos en sus casas, pero nosotros lo esperamos hasta las 12 del mediodía para aquellos que quieran venir un ratito más tarde. Bueno, justamente, con frío se llegan aquí al lugar, pero hay un refrigerio esperándolos. Sí, aquí los esperamos con el refrigerio, cosa que no sea solo venir y retirar el bolsón y me voy, sino que bueno, siempre tratamos de hablarle algo de los alimentos del bolsón, le entregamos una fotocopia con los consejos alimentarios, consejos de nutrición del adulto mayor. Y bueno, acá le servimos algo calentito, siempre café, hay algo para acompañar el refrigerio. Así que bueno, el que viene temprano también tiene su beneficio. Bueno, mencionabas algunos de los productos recién que iban rotando en lo que es este bolsón. ¿Cuál es la cantidad de productos y cuáles son esos productos que se entregan? Sí, bueno, son 10 los productos que se están entregando. Un poquito incluye un aceite de girasol por 900 mililitros, una leche en polvo de 400 gramos, un kilo de yerba, un paquete de galletas dulces, un paquete de polenta, que por ahí sabemos cambiar, el otro mes dimos fideos, un puré de tomate molto, un kilo de azúcar, un paquete de arroz mandizobí, una lata de arveja molto y media docena de huevos frescos. Tenemos un bolsón, ese sería el bolsón A, tenemos un bolsón B, que representa aquellos grupos más vulnerables que reciben todo el doble. Bueno, recién mencionabas que también se entregan algunos consejos con respecto a la nutrición del adulto mayor, recordando de que hay un taller de nutrición que está funcionando y es totalmente sin cargo. Sí, así es, bueno, yo también estoy a cargo de los talleres de nutrición, los invitamos a participar y bueno, hablamos siempre de algo nuevo, algo interesante, el adulto mayor está muy pendiente de su salud, así que bueno, los invitamos a conocer más cómo desde la nutrición puede prevenir o mejorar esas patologías que tienen o alguna alteración en cuanto a su enfermedad. Bueno, ¿qué días funciona ese taller y en qué horarios? Estamos los días miércoles y jueves, los días miércoles tratamos de hacer una integración con la gente que viene de memoria, hacemos alguna actividad para que ellos hagan, pero referida a la nutrición. Y los días jueves, también a partir de las 9 y media de la mañana, estamos con lo que representa más una charla, vemos unos videos, también se entregan unas fotocopias, así que bueno, esperamos a todos para que se sumen. Bueno, también se los invita en este caso a los jubilados a participar de un concurso que se está lanzando. Así es. Bueno, el centro de jubilados ha crecido bastante en los últimos años en cuanto a la participación en la comunidad, así que bueno, nos piden cuando participamos en diferentes eventos, también desde el taller del folclore, nos piden un logo que represente a la institución. Entonces decíamos, bueno, ¿para qué lo vamos a armar nosotros? Hacemos participar a todos los jubilados de Villa del Rosario. Es así que bueno, está en la cartelera una invitación a participar a todos aquellos adultos mayores o jubilados que se lleguen al centro de jubilados y presenten su logo, lo mayor creativo posible que sea. Y bueno, elegiremos entre el mejor para que represente a la institución por muchos años, ese va a ser el logo que nos va a representar en la ciudad de Villa del Rosario. Bueno, ¿hasta cuándo tienen tiempo de presentar? Hasta el 2 de julio, ¿sí? El 2 de julio se va a abrir esa urna y bueno, se elegirán a partir de un jurado que capaz que sea de los talleristas de los programas ADOP y la comisión directiva del centro de jubilados. ¡Gracias!